Sí, arrancamos de chico a total y como en el año 99, nada, teníamos unos problemas ahí, preferí salirme de la banda, armar otra banda y nada, la banda siguió y después, bueno, yo me fui de viaje por ahí, anduve trabajando por varios lugares, por Centroamérica, sí, y cuando volví, bueno, había otro baterista en dos minutos y cuando volví estaba tocando Monty, que tocaba conmigo antes de irme, así que volvimos, empezamos a tocar con prisioneros, armamos un disco y bueno, se fue dando que empezamos a tocar juntos, me invitaron una vez a grabar alguna canción, los hemos invitado también los prisioneros chicos, somos amigos, aparte, y bueno, se fue dando así y nada, hubo una gira hace un par de años, que eran los 25 años, nos fuimos de fila todos y bueno, después salió de tocar de vuelta en la banda, haciendo todo esto que estamos haciendo, yo creo que se venía toda la onda del aniversario y eso, empezamos a tocar juntos para, hace como 3, 4 años, para Valentina Encina, el cumpleaños de Valentina Encina y bueno, ya seguimos y nada, ahora estamos haciendo esta de los 35 años, que la verdad que está re buena, porque estamos viendo que llegamos a un montón de gente que no nos vio nunca, estamos tocando a un par de generaciones que no nos conocían y bueno, la verdad que está muy bueno. Para las nuevas camadas, ahí se escucha gente de fondo ahí. Estoy mirando de boca, papá. Ah, bien, bien, estás en un bar ahí donde estás. No, no, estoy en mi casa, estoy en mi casa. Che, ahí, cuando la banda cumplió 25 años, vos organizaste un disco tributo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y bueno, sí, se hicieron un montón de invitaciones a diferentes bandas, ponerle a Minoría Activa, a Doble Fuerza, a Superúa, a Humunquín. Sí, sí, está ahí para en algún momento va a ser editado, algunas bandas ya sacaron, le pasé el tema para que lo editen en sus plataformas, en sus discos. Vos no confiaste, se fue, ¿no es eso? Sí, 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 pero se fue atrasando porque lo estaba haciendo en un estudio con un amigo que, bueno, que falleció ahora con el COVID y lo sigamos haciendo cuando teníamos tiempo, ¿viste? Sí, tratamos de grabarlo lo más rápido posible y, bueno, con un montón de bandas, ya te dije un par, desde Humunquín hasta, no sé, El Sepulcro Pan con él. Genial es. Y claro, entonces, como fue pasando el tiempo, él agarraba un laburo y por ahí no lo podía soltar, o después venía otra cosa, ¿viste? Y bueno, se iba atrasando, íbamos mezclando de a poco, después vino la pandemia, nos pusimos a mezclar y después falleció, así que, nada, tenemos ahí todo lo que es ese disco que... Ya vas a ir a luz en algún momento. Estaría bueno que salga realmente, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué te parece? En algún momento, sí, sí, pero aparte están buenas, cada banda, ¿viste? Tira su versión y, no sé, está desde maquinación, mirá. Estás acordando de algunas bandas. Sí, 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 que falleció hace poco también nuestro amigo Adrián, del tema Adrián. Sí. Y nada, ¿viste? Hay cosas que están para que salgan, la verdad. Aparte, bueno, de siempre estar en el circuito de Ander y de todos lados de la nación, con las bandas locales, siempre también compartiendo grandes carteles, como aquel legendario Despedida de Ramones, ¿no? Con Tottenhosen y Gipop. ¿Qué recuerdo te trae eso? ¿Vos estuviste ahí? Sí, eso estuvo rebueno. Por ejemplo, ¿no? Para el primer de uno. El de Tottenhosen y Gipop fue en la cancha de arriba. Sí. Ahí estaba un montón de gente. De 96. En 96, sí, ese estuvo rebueno, aparte del show de Gipop fue verlo ahí de cerca, ¿viste? Y arriba, arriba. No te lo pensaste, arriba, claro. Le hacían la moda a los parlantes ahí, Gipop, le hacían la moda a los parlantes ahí arriba. Estaba re loco, estaba re loco. Aparte, creí que estaba re enojado y el chabón, nada, no consume nada, ¿viste? Se re cuida. Y está como todo el tiempo con cara de orto, ¿viste? Sí, y volviendo al presente, ¿cómo marcha la gira y de acá? ¿Dónde parten? ¿Cómo sigue? ¿Santa Rosa, no, también? Dos minutos. Sí, hacemos Santa Rosa el viernes y el sábado ahí, pero también ya estuvimos en Salta hace poquito, en Tucumán, estuvimos por el sur, estuvimos ahí en Bariloche. Una gran gira, qué bueno. Sí, ahora, bueno, después nos vamos, creo que tocamos acá por Quilmes, después creo que tenemos Córdoba, y después, ya en mayo... ¿Entran a los estudios a grabar algo nuevo? ¿Puede ser? Y entramos, ahora entramos a grabar, estamos grabando, haciendo unos temas, y vamos a entrar a grabar ahora, esta semana, a la otra. Sí, escuchá, pues... Ayer fue ensayo, y como ya está bastante definido todo. Bien, escuchá, me salió hace poco, lo último que salió fue un vinilo, ¿no? Tributando a grandes bandas de afuera, ¿no? Que después lo vamos a escuchar en el programa, ¿eh? Vamos a escuchar la de Jean 69, ¿no? El tema de Jean 69 lo vamos a pasar para vos, ¿eh? Si los chicos se están unidos. Exactamente. Exactamente, quizá lo right. Ese se había grabado hace un par de años también, y había quedado ahí, se terminó, ahora aprovechamos la pandemia, que no se podía hacer nada para tratar de terminar cosas que había, y eso, ¿viste? Y editar los vinilos está bueno, ¿no? ¿Se van a conseguir estos materiales acá en Bailotage? ¿Van a traer de feria? Yo, la feria sí va a ir con los vinilos. Bien. La feria va a ir. Ah, buenísimo. A ver, está el Pipi ahí, nuestro amigo que atiende, que bueno, va a llevar todo el merchandising, y vamos a llevar ese, y creo que vamos a llevar el otro, amigo de lo ajeno también. Perfecto. Tenemos un par todavía. Ahora vamos a escuchar un tema de dos minutos clásico, y después vamos a tener el tema de Jean 69, así que si seguís escuchando el programa, lo vas a escuchar, ¿eh? Ponete mute ahí el partido. Che, bueno. Indio, no. No, no, estoy acá con... Yo estoy con Agulclaris igual, que se escucha tranquilo. Aparte, vamos a seguir pasando muy buena música, como siempre, Panky, ahí vamos a pasar un poquito de Anestesia, Duncan también va a presentar las bandas que nos acompañan a ustedes, con los 7 y 11, y la Aceituna Punk. Así lo vas escuchando, ya lo vas conociendo acá por el programa, ¿eh, Alejandro? Y bueno, avante. Listo, gracias, loco. Gracias. Un abrazo. Nos vemos el sábado. Y qué tema de dos minutos. No sé, pero volvió la alegría, vieja. Gracias. Gracias. Nos vemos ahí el sábado. Dale, abrazo. Abrazo. Ando la voz. Abrazo.